Yo tengo que coger un avión, dentro de no mucho, que tiene que cruzar los Andes, y solo os digo que me lo estoy pensando. Hola, ¿qué tal? Soy Iván Efe Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar, sin spoilers, de La Sociedad de la Nieve, la nueva película de Juan Antonio Bayona, que llega con muchísima expectación, una película que ha hecho con Netflix del famoso caso de la tragedia de los Andes, donde unos jóvenes se estrellaron con un pequeño avión y estuvieron allí atrapados durante un montón de días, hasta el punto que, como todo el mundo sabe, tuvieron que hacer cosas que superan un poco lo que es un dilema más que humano. Esta película llega dentro de nada a Netflix, pero yo he decidido ir a una sala de cine a verla, porque creo que es un tipo de película que merecía la pena, y no me arrepiento en absoluto, porque ha sido todo un espectáculo visual, dramático, a nivel efectos especiales, a nivel acción, pero también a nivel sonido o atmósfera, lo he vivido muchísimo, porque es ese tipo de película que te mete dentro de la aventura, te mete dentro de la supervivencia de estos personajes y realmente lo he llegado a pasar mal en algunos momentos. Juan Antonio Bayona es claramente un heredero de Spielberg y sabe muy bien combinar la emoción, la empatía con los personajes, el drama, el respeto respecto a la historia, pero también hacer cine de gran espectáculo. Lo ha demostrado en varias ocasiones y aquí es un poco la cima de su manera de entender el cine y la forma de hacer películas. Sin duda se trata de un caso real y un caso muy delicado, porque es muy fácil caer en el morbo, en el sensacionalismo y el propio titular que te da la historia es muy difícil de abordar. Sin embargo, creo que aquí Juan Antonio Bayona ha hecho dos cosas, que básicamente se resumen en encontrar el equilibrio, el equilibrio entre el tacto que requiere contarnos esta historia, pero al mismo tiempo no ahorrarnos lo desagradable de lo que allí pasó. Me parece que es tener respeto hacia esas personas, poder contar que aquello fue terrible y que no fue una situación en absoluto fácil, al contrario, fue algo completamente aterrador y no tiene por qué al espectador, ya que nos ponemos a contar esta historia, ahorrarle ni un ápice de sufrimiento. Creo que es hábil en el sentido de que sabe dónde poner el límite, dónde poner el punto, hasta dónde ser explícito y hasta dónde nos puede ocultar parte de lo que allí sucedió para hacernos lo más digerible. Un poco casi equivalente como lo explícito que fue para algunas de las personas que estuvieron allí, que obviamente se organizaron para que no fuese tan traumático para todos los supervivientes. Me sorprende mucho este caso real, más allá de los titulares, porque al final es una historia muy Hollywood, es una historia muy cinematográfica, que tiene prácticamente los momentos organizados de una manera narrativa que escribiría el mejor guionista y que tal cual sucedieron de esa manera. Cuando la historia parece que se está cayendo, sucede algo que te la vuelve a levantar. Y esto es algo que me llama mucho la atención, pero hace a la vez que sea un espectáculo cinematográfico impresionante. Destaco dos climas de la historia, más allá de lo narrativo, porque no puedo desvelar con spoilers, pero creo que hay dos momentos, que es el accidente de avión, que yo por primera vez creo que he sentido que estaba realmente yo teniendo ese accidente de avión, lo he pasado fatal, si os da miedo volar, no sé si deciros que escribéis la película porque realmente parece que te matas allí con ellos. Y después un momento que hay una luz, que creo que también es algo un poco inesperado, si no conoces la historia y que realmente es tan asfixiante y tan horroroso como seguramente lo vivieron ellos y como algunas secuencias que ya nos había mostrado Juan Antonio Bayona en lo imposible. También destaco los efectos especiales que son impecables, tan buenos que no se notan. Parece que no hay efectos especiales y está la película súper retocada para que realmente veas a esos personajes como si estuvieran de verdad en los Andes, cuando en realidad se rodó en Sierra Nevada. Y un reparto de actores desconocidos, al menos para la mayoría de la gente, yo creo que te hace creerte mucho más la historia, porque al no reconocer ningún rostro realmente te piensas que ellos son los personajes reales de la historia. Ya sabes que es una película, pero te metes mucho más. Y esto es algo que no suele pasar, sobre todo en películas de tan alto presupuesto. Y creo que Juan Antonio Bayona también acierta ahí, así como en la elección de la banda sonora, que es bastante deliciosa. Por último, destacar La Voz en Off, que creo que es una elección narrativamente interesante y también es un bonito homenaje, haciendo reflexiones sobre cómo fueron transcurriendo las cosas, que me parece que son poéticas y filosóficas, y que encajan muy bien con algunos momentos de diálogo que tienen allí los protagonistas, porque al final uno se pregunta cómo pudo suceder eso, cómo pudieron llegar a esas situaciones. Y creo que me parece que uno puede caer en lo obvio y, sin embargo, está muy bien explicado y uno empatiza y entiende perfectamente todo lo que allí pasó, que quizás es algo que estaba pendiente de contar y por eso esta película, en cierta forma, es un acto de justicia histórica. Me voy a dar una nueva a esta película, que creo que en general va a gustar un montón y si no gusta tanto, en todo caso, dependerá más de las sensibilidades de cada persona con respecto a una historia que es muy dura y que tiene parte de tragedia y también parte de final feliz, pero no va a ser una historia para todos los estómagos y para todos los gustos. Le deseo, sin embargo, un gran éxito de público en estas pocas semanas que va a estar en las sales de cine y, si no, que todo el mundo lo vea en Netflix, aunque para mí no es lo mismo verlo en pequeña pantalla, pero sobre todo le deseo un gran éxito en cuanto a la carrera de premios, ya que es la película que mandamos a los Oscars en representación de España y espero que al menos consiga unas cuantas nominaciones porque es una de estas películas que creo que merecería un reconocimiento de la industria porque es difícil hoy en día hacer películas así, que sean en español y creo que hay un logro aquí que está haciendo Juan Antonio Bayona por nuestra industria que creo que debería ser reconocida.